ustedes gustan acompáñenme a ver este vídeo sencillito salsita de huevo frijolitos tortillitas de mano del comal a la boca me quedo un poquito de masa y estoy aprovechando para hacer unas tortillitas tengo mucho tiempo muchos años que no he podido palmear tortillas cuando lo he intentado me termino con miedo con la espalda lastimada quiero quiero intentar volver a regresar a mi vida de antes sin tener esas molestias o sea mi sueño lo que yo quiero hacer es poder vivir una vida normal yo podía hacer tantas cosas y esto aunque sea lo más natural del mundo para mí es algo que hace mucho no he podido hacer hacer mis tortillitas porque cuando me accidenté afortunadamente supuestamente no me quebré alguna vértebra pero mi cuerpo quedó muy contracturado y me ha costado mucho desbloquear mi cuerpo cada vez que yo intentaba palmear tortillas inmediatamente sentía yo el efecto del dolor que no me permitía hacer esto y por lo mismo no le doy forma a las tortillas me desesperaba yo con mi dolor y últimamente con los ejercicios sobre todo con el pilates miren como aquí ya me salió chueca pero es la práctica este con los ejercicios este me está ayudando a hacer ciertos estiramientos yo sentía muchas bolas en mi cuerpo así estaba contracturado mi 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 mis tendones y esto estoy haciendo de todo probando de ejercicios un poquito de todo y con el pilates siento que se me está ayudando más entonces este quiero 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 volver a hacer mi vida normal porque yo quiero regresar a trabajar y obvio a mí me encanta lo de la cocina y eso es lo que quiero quiero este intentar otra vez trabajar en un restaurante me gustan mis tortillitas hasta el rato que llega mi esposo lo voy a sorprender con unas tortillitas pero perdí mucha práctica perdí mucha práctica cuando yo trabajaba que vendían antojitos y así hay un promedio de doscientas trescientas empanadas con empanadas y gorditas al día en dos horas dos tres horas que me ponía yo a palmear a extender y después a freír preparar y con eso sacaba yo mi dinero ayudaba yo a mi esposo con los gastos de la casa con los hitos y pues no pues así ya cuando ahorita tengo voy a cumplir 52 años en agosto y miren cómo se está inflamando inflando mis tortillitas voy a cumplir 52 años en agosto y hace cinco años tenía yo qué 50 quítale 347 años tenía yo cuando me accidenté entonces sí aparte de que dije me accidenté sentía yo que me había llegado la vejez por el accidente pero para tener cincuenta y tantos años yo me acuerdo que mi mamá era muy activa muy muy activa era una hormiguita y yo así como yo me sentía me sigo sintiendo a veces no es posible eso es lo que a mí me motiva no mi mamá a esta edad que yo tengo ella era una hormiguita no es posible que yo esté así y pues necesito ganar dinero necesito ganar dinero trabajar y solventar ciertos gastos a mi comar le hizo faltar más grasita más aquí los apartamentos están condicionados con alarma tantito se cuelga humo y inmediatamente empieza la alarma a chillar ah Necesito practicar mucho esto A ver nunca esta muy alta tambien Bueno amigos, ya empezó la alarma Este sonidito como lo extraño, como extraño este sonido El estar palmeando las tortillas Por lo menos hoy me estoy dando gusto Me mojo la mano para que se me pueda despegar la masa Este apartamento donde vivo Esta este, es un apartamento de esos edificios viejitos Pues esta muy chiquita la cocina Pero me la he acondicionado así como Porque yo utilizo mucho traste para cocinar Me encanta la cocina Quisiera vivir en otro lugar mas amplio Mas como una cocina bonita Pero, pues si no se puede, no se puede Ok amigos, pues Aquí dejé este pequeño video sencillo Pero miren, tortillitas del comac a la boca Ay, no quiero pecar, no quiero pecar No quiero pecar Miren, miren, esto esta riquisimo Ya llegó mi marido Llegó a tiempo Casi acabo de hacer las tortillitas calientes Ahí hay frijolitos que calenté Un poquito frío, un poquito salto Y termino agarrar otro traste Esta misma Unos frijolitos Que teníamos frijolitos de la olla Estos tres huevitos Aquí me queda un poquito de esta salsa roja Y ahorita le voy a hacer un huevito aquí Para sufrir Aparte el clima esta frío No se presta ahorita Bueno, no quiero ser un guisado Ahorita con lo que tenemos Más que suficiente Un huevito, frijoles Y a chingarle más en el gin Porque si voy a pecar Con esos frijolitos Este huevito y esa salsita Y esta Tortillitas de mano Que acabo de hacer ¿Cuál dolor? ¿Cuál dolor con esta pobreza? Esta no es pobreza Los que tienen frijolitos, frijolitos Estamos ricos Tenemos para comer ¿Cuál dolor? Aquí está Frijolitos Tortillitas del comal a la boca Salsita de huevo Y frijolitos Esta es la comida De la gente humilde Así como Mi familia y yo Que somos gente humilde Que nacimos Nacimos en En casa pues No son lujos Ni con Ni con nanis Ni nada Así Que macho Ok amigos Esto es todo Voy a servir mi huevito Y le voy a servir Frijolitos ¿Cuál dolor? ¿Cuál dolor? ¿Cuál dolor? Ahí está Ahorita que Que llegue Ya está su plato servido Salió al Al carro A traer algo Bueno Aquí calenté Un poquito Un poquito De frijoles Y guardalo Guardalo Ándale pues Ahí a mi A mi señor esposo Esto es lo que le encanta Esto Comidita Así Ok amigos Pues nos vemos pronto Cuídense Hasta luego Que Dios los cuide Bye Bye Chau Chau Chau